Si no parece que esté gordo poniéndome así. Hay muchas cosas de las que hablar. Esto mola porque aquí nunca estoy sentado, solo me siento para esto. Yo normalmente estoy sentado ahí de cara a la pared con el monitor extra que me he metido y el portátil y ahí me paso días enteros prácticamente. Primero de todo a ver qué te parece está este rediseño que he hecho del papel de las pizzas. Aquí está. Lo hemos cambiado porque se había acabado, se habían acabado los 7000 papeles y he aprovechado y he rediseñado un poco el papel y lo he hecho un poco más minimalista y la verdad a mí me mola bastante. Y así queda, cuando abres, sale esto así. Es una forma, realmente, esto es un truco para evitar que esto toque la mozzarella. Entonces, bueno, además se aprovecha y queda bien. Bien, estoy pensando realmente en, a ver tú qué crees, ¿eh? En hacer una sección que no sea VLOG, tan VLOG, que sea más, había pensado rollo AR5 de algo rápido en 5 minutos. Pero de 5 minutos es una expresión porque seguro que los vídeos me van a 10 o incluso 15 minutos porque estos vídeos, mi idea es que estos vídeos sean más interesantes, más de cosas de, yo qué sé, algo nuevo que me he comprado, pues analizarlo. Un programa que me he descargado, analizarlo. Un diseño nuevo que se me ha ocurrido, más directo al tema, ¿sabes? Es decir, podría ser AR5, algo rápido en 5 minutos, o algo raro en 5 minutos o en 50 minutos. Entonces, no sé. A ver, ¿tú qué opinas? No sé, me mola la idea. Y serían todo vídeos grabados aquí, en el estudio, porque sería más en plan materia. También habrían tutoriales, no sé, todo aquello que no sea tan VLOG, ¿sabes? Tan variado. Porque el VLOG, realmente lo que me ocurre es que dices, haces, dices y haces muchas cosas y tienes que conectarlas de alguna forma que tengan sentido y que no sea un coñazo, especialmente para mí para editar. Porque me pasa muchas veces que me paso ahí y he grabo un montón y editando digo, pero qué mierda estoy haciendo, ¿sabes? Entonces, claro, por eso que me cuesta subir más a menudo. Porque entre proyectos y tal y cual, pues bueno. Pero, en cambio, los AR5 estos serían más de piñón. Plas, plas, plas. ¿Qué opinas? Déjalo en los comentarios. La verdad es que he estado maquinando muchísimo con un programa nuevo. Que, bueno, ya lo tenía, pero se me había olvidado actualizarlo. Y había salido una versión nueva que es brutal. Cambia por completo. Y es un programa el cual cada vez que he subido una historia a Instagram de las nuevas maquinaciones que estaba haciendo, de una cosa, me llovían las preguntas. ¿Qué programa es? ¿Cuánto cuesta? ¿Si es difícil? ¿Si tal? ¿Si cual? Bueno, la verdad es que es un programa brutalísimo. A mí me flipa. Y te lo voy a enseñar ahora porque, aunque no te interese el diseño o te dé lo mismo el 3D, creo que es interesante que veas cómo es el programa, solo para que veas las cosas que se pueden hacer. Bueno, que no las voy a hacer porque si no esto sería infinito. Pero, bueno, te voy a enseñar lo que he hecho recientemente. Esta es mi centro de control, mi base de maquinaciones, ¿vale? Principal. Y el software con el cual he hecho esto es este. Blender 2.8. Bueno, aquí no se debe ver un huevo, pero más o menos es ese. Blender 2.8. Y ahora vas a ver esto, este fondo de pantalla, que es el logo de Piranoid, realmente como es sin renderizar. Así es como lo he modelado y estoy bastante contento. Este es el logotipo de Piranoid, totalmente modelado. Aquí está en modo, joder, no sé cómo se dice en castellano, wire. No sé cómo mierda se dice. Una cosa tengo que decir. La clave es que tengas todos los programas en inglés, porque todos los tutoriales y todo está en inglés. En el momento que el programa te lo pones en castellano, cualquier programa, ¿eh? Y tienes que buscar soluciones por internet, te puedes volver loco, literalmente. Es mucho mejor en inglés y así, mira, aprendes una lengua extra. Esto está en modo wire, que es modo hierro, modo alambre, eso. Modo alambre. Se me había olvidado, ha sido un lapsus. ¿Ves? Entonces aquí eliges el modo y ahora modo sólido. Y esta es la piraña de Piranoid, el logotipo de Piranoid. Y lo tenía un poco bastante abandonado y lo he retomado. Me he hecho un curso online muy bueno que me compré por 60 euros y de ahí el monitor extra. Porque yo me pongo el curso aquí y aquí el programa. Entonces cuando no me he enterado de algo, lo paro y lo vuelvo a hacer, retrocedo y la verdad es increíble hacer cursos así. Vas la hostia de rápido. Y me dolía el cerebro y todo. De tan intensivo que hacía el curso, la verdad. Me pasé demasiadas horas aquí. Pero realmente este programa tiene una cantidad de posibilidades. Tienes animación 3D para esculpir, para modelar, un huevazo de opciones. Además le puedes meter plugins extra y tienes muchísimas más herramientas y posibilidades dependiendo de tu campo. Es brutal y encima es gratis. Porque lo desarrolla una comunidad de programadores y diseñadores que el fundamento es que es gratis. Esto es open source. Entonces cualquiera tiene acceso y puede colaborar. Y no sé, es brutal. A mí me encanta. Y con Blender y Photoshop es con lo que he hecho estos fondos de pantalla que son bastante canela. A mí me molan bastante. Así en blanco. Y este para Carla. Y bueno, yo llevo este. Todo esto son polígonos. Tú modelas con polígonos. Toda estructura es lo que forma al final toda esta malla. El resultado de aquí es una malla formada por polígonos. Entonces el otro programa es rinoceros. Que es tipo cat. Que es este. Lo llevo aquí. Ahora estoy aquí con un tema de una casa. Y aquí no hay polígonos. Son curvas y cálculos matemáticos. Entonces la diferencia es que aquí todo es mucho más preciso, más restrictivo. Es más, no sé cómo definirlo exactamente. Pero para cosas de diseño industrial y piezas de fabricación o planos y tal, este es el programa. Y para cosas más creativas y animaciones y tal, este es el programa. Aquí monstruos, aquí piezas. Y combinando los dos, puedes hacer un robot brutal con piezas increíbles y súper fáciles de modelar aquí, que luego las exportas aquí. Y aquí las animas. Tienes que saber un poco de ambos mundos, del cat y del poligonal. Son dos mundos diferentes, pero que ambos se complementan. De aquí puedo exportar para allí y de aquí realmente no puedo exportar para allí, pero este programa me lee mallas. Entonces, este tipo de malla lo puedes ver en los coches. Este coche, este coche no lo he modelado yo, me lo he descargado. Este coche ha sido modelado con un programa tipo poligonal o tipo mallas. ¿Lo ves? Y bueno, espero que te haya molado más o menos un poco este programa. El otro también, pero ese ya lo he enseñado muchas veces. Todo este rollo de proyectos y tal. Y te animo realmente a que te descargues de este programa y que por lo menos te hagas un par de tutoriales para tú confirmar que no quieres seguir con este programa. Pero no te quedes ahí sin hacer nada porque más vale que sobre conocimiento que no que falte. Y realmente este programa tiene unas posibilidades infinitas. Tú buscas Blender 2.8 en YouTube y fliparás lo que hace la gente. O sea, es que yo estoy aquí y la gente está aquí. La peña que más o menos maneja están aquí. Para que veas cómo me siento yo de lo que se puede hacer con este programa y la peña pro que hay. Así que, bueno, espero que te haya molado este tipo de vídeo que es un poco diferente, más interesante, más técnico y tal. Yo intento no ponerme muy técnico, pero me cuesta la verdad. Y nada, dale like si quieres más vídeos así porque a mí me ayuda a ver si interesa o no. Y no te cuesta nada darle like. Y comenta lo que quieras o lo que pueda ser interesante. Y nos vemos en un siguiente.